En tu comentario del partido, un primer set magnífico jugado, luego algunos errores le dieron otro giro al partido en el segundo set. Bueno, buenas tardes. Bueno, claro que no estamos contentas porque perdimos, a pesar de que iniciamos muy bien, como dijiste. Y luego tuvimos una desconcentración en el segundo set y fue a partir de ahí que no pudimos remontar. Y creo que esa fue la causa mayor de que hayamos perdido. ¿Alguna pregunta para la capitana de Proca Bonicana? ¿Qué ajustes van a estar haciendo? ¿Ya va a dar el juego de mañana para no ponerse en contra de la pared? Sabemos que estos son cortos episodios. Ustedes tuvieron un buen inicio en su país. ¿Qué fue lo que realmente, además de que ustedes ganaron el primer set, fue un poco de confianza que ustedes cogieron? Y pensaron que le ganaron el primer set, empezaron el segundo set ganándolo. De momento Brasil vino dominándolo. ¿Fue un poco de la confianza que ustedes tuvieron en el juego? No, no creo. Porque, o sea, estamos jugando con Brasil, sea quien sea la jugadora que esté en cada posición. El equipo de Brasil es un equipo muy completo. Y no creo que fue confianza, sino, como dije, desconcentración un poco. Y bueno, mañana nos toca el equipo de Puerto Rico. Ya veremos videos y ajustaremos lo que hay que ajustar para ellos. Ya, lamentablemente, el partido de Brasil quedó atrás. Y nada, nos vamos a preparar para el juego de mañana. Y nada, nos vamos a preguntar para la verdad.